Este día se desarrollaron diferentes aturaciones en mercados de Choluteca por parte de la Policía Nacional, así lo expresó el comisario García. La misión operativa número 6 de Choluteca y con instrucción del señor jefe regional, el día de hoy hemos realizado, ejecutando operaciones de mega saturación policial aquí en los mercados, en la zona comercial, en la gran terminal municipal, esto con el fin de garantizar la libre circulación de las personas, que compren cómodamente los locatarios, los transportistas, los vendedores que sientan seguros de generar confianza, de interactuar con la ciudadanía para ver las problemáticas que tienen en el sector departamental, específicamente aquí en los mercados, con mayor cantidad de personas el día de hoy, pero estamos simultáneamente también realizando algunas operaciones policiales en los municipios, algunos allanamientos en la ciudad de Choluteca, esto lo hacemos en combinación con todas las direcciones de la Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las directrices que han girado las nuevas autoridades son específicas y sobre todo que el trabajo sea para brindar seguridad a la población de Choluteca. Por el momento estamos trabajando, siguiendo las mismas instrucciones generadas por el señor jefe departamental, también el señor jefe regional, de continuar brindando seguridad al pueblo de Choluteca. Todos nosotros realizamos diferentes trabajos, hacemos una sola función de servir y proteger, pero nosotros tenemos nuestras propias funciones, ellos andan recolectando su información también, andan haciendo su trabajo, DPI, tránsito también, igual forma la policía preventiva haciendo nuestro trabajo de servir y proteger. García además aseguró que es de vital importancia el hábito de la denuncia para contrarrestar el delito. Las denuncias, ustedes lo han vivido, las denuncias sirven, nosotros hemos capturado personas que caminan en motocicleta, andan a pie, asando asaltos, arreglando asaltos, los hemos capturado y al momento de capturarlos las personas no proceden, entonces esta persona 24 horas y sale libre, el máximo, entonces confíen en la policía nacional, nosotros ya hemos capturado personas que nos han puesto las denuncias por robo, por asalto, los hemos capturado, sin embargo no tenemos la denuncia en la DPI formal, entonces no procede el caso, entonces confíen en la policía nacional, nosotros queremos hacer el trabajo de la mejor manera, queremos mantener el orden y la seguridad en la ciudad de Choluteca. Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana. Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.